Parece que todos los autobuses de combate están llenos ¡No! A mí también, a mí también, a mí también Ok, cada quien solito, ¿vale? Pero falta tres minutos Tú entras, solita entra, no pasa nada Ya, ya estoy entrando Si la ganas, güey, te chupo el pene, güey Chupo el pene Te chupo el pene, hermano ¡Te chuparé el pene! Amigos, el día de hoy estoy muy triste, decepcionado, enojado Confundido No sé No sé Como ustedes saben, el día de hoy, 13 de octubre Fue el evento final de la temporada número 10 de Fortnite Estuve durante una semana muy contento y feliz Porque quería estar presente en ese evento Y así es, amigos El día de hoy me levanté muy temprano Puse mi alarma para hacerme desayunar Para hacerme mi tortita con huevo, todo eso Y no sé si ustedes se percataron Pero el día de hoy, esta mañana Hice un directo por mi canal de YouTube Y durante dos horas, gente Durante dos horas Estuve esperando el maldito evento Estuve esperando el maldito evento Y no Tanto, tanto Para nada Faltan siete minutos ¿Vamos a otra? Yo sí, sí, yo sí Sí, sí, sí Por favor, que no pasa nada Ya me salió, ya me salió Ya me salió, ya me salió Ya me salió ¿Qué hacemos, gente, por favor? Ya me salió Tengo miedo, tengo miedo Ahora, antepeces con Raiders, cine y pelea de gente Ya no somos amigos Ahí está, Rodrax, ponte el skin default Rápido Amigo, que no hay tiempo Ahí está, listo Listo, listo, listo Listo, listo, listo Listo, listo, listo Acanzaremos a disfrutar A ver, esto Faltan cinco minutos para esto Rayos, va a ser la transición de No, no No, no, no empieces, Forra No, no No, no, no Abran, dale listo Ya, dale listo No me aparece Dale listo Ya, dale listo Ya, dale listo ¿Qué, ya? Ya, dale listo Es el evento más importante Es el evento más importante Esperando a que Abran Le estoy dando, listo No No Camila, ¿qué haces? Te invité, te invité Camila Dale, dale Entra, entra Camila Entra Parece que todos los autobuses De combate están llenos No Ok, le hemos dicho cada quien Cada quien que le dé listo Ya, está bien Cada quien vamos a poder reaccionar De todas formas Ok, si me está entrando Si me está cargando Si me está cargando Si me cargas A mí también, a mí también Ok, cada quien solito, ¿vale? Pero faltan tres minutos Tú entra Solita, entra No pasa nada Ya, ya estoy entrando Esperando al servidor Virgencita, por favor Virgencita, por favor Ah, me dejó Entró Entré, entré 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 No, Abran No No Entré Por favor Virgencita, por favor Déjame entrar Déjame entrar No No Levante todas las manos, por favor Levante las manos No Bueno, mira Por favor Por favor No No Por favor Por favor Por favor Te lo pido Por favor Dejame entrar a mis amigos Y yo estoy aquí Por favor ¿Por qué no salimos? Pero ya faltó un minuto A ver, pero luego se atrasa Recuerden No manches Me quitó las armas Creo que estoy Para entonces Era demasiado tarde Todos están en polvorín No Cállate 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 Güey Hay uno con tu skin No Así es gente Así es gente Tanta espera Para nada La verdad estoy muy triste Todos estamos Muy desconcertados Porque no sabemos Qué va a suceder No sabemos Si esta noche Va a ser la temporada No sabemos Si mañana lunes Va a estar la temporada Nadie sabe Qué va a suceder Si va a haber nuevo mapa Si va a haber nuevos vehículos Nuevas armas Nuevas skins Nadie sabe Qué va a suceder Todos estamos confundidos Y de hecho Si entramos al Twitter De Epic Games Podemos ver Que borró Todos sus tweets Todo está demasiado sospechoso O sea nadie sabe Qué va a suceder realmente Fortnite por favor Mi hermanito Ya se volvió loco Por favor ya Espero que ya pronto Salga la nueva temporada Porque realmente Pensé que iba a salir hoy Y no salió nada Así que La verdad estoy muy triste Porque no pude estar presente En el evento de hoy Así que si quieren que Abraham Deje de estar triste Y se ponga feliz Les recuerdo Que en dos semanas Amigos El 29 de octubre Cumplo años Así que si ustedes Me quieren regalar algo Amigos Me quieren dar algo Por mi cumpleaños Les agradecería bastante Que en esta nueva temporada Hagan todas sus compras De sus pases de batalla De skins Con mi código La tienda Abraham Bass Realmente se los agradecería De todo corazón Ya que este próximo Compleaños gente Voy a estar solo Al parecer Pero si ustedes Me quieren sacar Una sonrisa Ese día Ese puede ser El mejor regalo Que ustedes pueden hacer Por mi Comprar sus pases De batalla Con mi código Abraham Bass Amigos En serio Se los agradecería Te chuparé el pene Amigo Así que bueno amigos La siguiente partida Que van a ver A continuación Realmente Es mi última partida Que jugué La temporada Número 10 Y es la mejor partida Que me he hecho En la vida gente Así que gente Me cae un mes Y disfruten el video Oye amigo Dime ¿No te pasa así como Que te levantan En el mejor momento De un sueño? Eh si me ha pasado ¿Y quieres regresar Y no puedes? Si Abraham levántate Quienes que ir a la escuela Kari Tuve ese sueño De nuevo You are 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 Abram Uy Tu uno Cuidado 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 Está Un pedito Que se muera Cuidado 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 Yo lo maté Lo metaste buena Es que soy muy crack amigo Lo siento Tu eres primo De cerro en verdad Si Macumba Un gorila occidental De tierras bajas De 200 kilos De peso No Lo delete Lo delete Lo delete Deleteisimo Dale dale Una bala Una bala Una bala Por atras Por atras Cuidado wey Ve Súper Súper Los arros Dos Buena Buena six Corre 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 Vamos a la brga Vámonos a la brga Vámonos a la brga Vámonos a la через Vámonos a la VERGA Wey, llevamos 5 kills Ojo, me quería dar Oh, si me dio Oh, que pedo Me está dando, wey Buena Llevo 7 kills, eh Hola, virgo, hola, bro Ahí hay gente, amigo, vienen volando Buena, buena, buena Bajamos, baja, baja Baja, baja, baja ¿Por qué le di? 19, cuidado Ay, no, me dieron Muerto Arriba, 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 arriba Cuidado, arriba, arriba Cuidado, abra, abra No, boludo No, boludo No, me van a matar, me van a matar, me van a matar Lo maté Ay, abra, abra, me llame Es que no tengo vida, boludo Ayúdame No No, Stark No, muero, muero It was at this moment that he knew He fucked up No, me la trampa aquí, me la trampa aquí, me la trampa aquí Madre, me la trampa aquí Reviveme, wey, reviveme, wey Cállate, 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 cállate Pendejo, reviveme, reviveme Cállate, pedazo de invés y me estoy curando Que me revivas, la puta madre Si no te callas el perrocico, no te curo, wey Uuuuuh Uuuuuh Haboncita Cállate, tonto Está arriba, wey Ay, no, wey Vení, boludo Y aquí hay gente Oh, shit Creo que tal vez la lié un poquito Demasiado, wey Ok, casi muerto, wey, casi muerto A un tiro Oh, shit, no ¡NO! Este... Shhh... Si la ganas, güey, te chupo el pene, güey Chupo el pene ¡Cállate! Te chupo el pene, hermano ¡Te chuparé el pene! ¡NO! 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 ¿Por qué tenía que hablar? ¡Me pude haber quedado callado! ¡NO! ¡NO! Creo que el estafador resultó estafado ¿Por qué? ¡11 kills, güey! ¡11 kills! Si la ganas, güey, te chupo el pene, güey ¡NO! 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 ¡NO!